30 Minutos Contigo TV Vamos a ver, Salomón, ¿qué nos trae ahora en este momento de la belleza? Pendiente, mire Carlita, qué bonito de lo que vamos a hablar ahora y es de cuidado facial, de cuidado de la piel, embellecimiento, protección y además postergar el surgimiento de las líneas de expresión. Me interesa. Sí, 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 definitivamente porque vamos llegando a esa edad en la que... ¿Cuál edad? La piel, la edad en que la piel va buscando para abajo, por el tema de la gravedad, nuestras mejillas se vuelven más pesadas. Ya vi que ya no quieres ser mi amigo, ya vi que ya no quieres ser mi amigo, pero... La naricita de repingada busca para abajo, a ese proceso se le llama envejecimiento. Yo le digo que es los síntomas de la gravedad porque hay que hablarlo con cariño, pero no, hablando claro y conciso, eso es el envejecimiento. ¿Qué podemos hacer para eso? Bueno, hoy vamos a hablar de las cápsulas de Ceramite, así nada más, cápsulas de Ceramite de Elizabeth Arden. Estas cápsulas tienen años de estar en el mercado, funcionando para el área de la belleza, para aquella mujer vanguardista, aquella mujer que se cuida mucho el rostro, pero aquella mujer madura. Ojo, aclaro, estas cápsulas no las puede utilizar una niña de 18 años, no las puede usar alguien de 20, sino que específicamente una persona con condición, aclaro, de piel madura, Carla. Mucha gente dice, ah, cuando uno le dice piel madura, me dijo mayor de edad, me dijo viejita o me dijo etc, etc. No, la piel madura es una condición. ¿Se quiere reivindicar? No, 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 ni es así. La piel madura es una condición. Estas cápsulas de Ceramite tienen algo bien interesante. Elizabeth Arden las ha puesto a prueba y alrededor de entre 90 o 95 mujeres, entre 100, han dado una declaración positiva de su funcionamiento. ¿Qué te puedo decir con esto? Esta tiene acción de triple, oí bien, triple acción de anti-edad o anti-envejecimiento, como le decimos, ¿verdad? Tiene como objetivo el Ceramite ser los lípidos esenciales que la piel deja de producir a partir de los 30 años. Entonces, se necesita un producto que restituya esta acción en la piel. Además, rellena las líneas de expresión, le da luminosidad a la piel y te da aquel aspecto aterciopelado. Eso que todos andamos buscando, realmente para cada edad, Elizabeth Arden tiene un producto. Es decir, que las jovencitas también tienen su espacio en Elizabeth Arden, pero este producto es para nosotras, a las que ya pasamos un poquito de esa edad, y tenemos otras necesidades en nuestra piel. Además, es muy importante recordar que hay que ser disciplinado al utilizar los productos. Mucha gente dice, bueno, este producto me prometió la luna, el cielo y la tierra, pero a la hora que lo usé no me funcionó. Hay que preguntarnos, lo usa disciplinadamente, lo usa correctamente, lo usa o lo utiliza higiénicamente. Todos esos detalles son muy importantes. Si la asesora le dice, mire, tiene que usar una cápsula todas las noches con el rostro limpio, después de tonificar, así tiene que hacerlo. Ojo, también la asesora o el asesor te enseña los movimientos de cómo aplicarte esta cápsula para sacar el mayor beneficio de este producto. Así es que, mira, está bien interesante. ¿Quién quita? Ahora, si me siento a gusto y feliz, te lo voy a regalar para que lo utilices. Ya se reivindicó del todo, ya somos muy amiguitos. Definitivamente, estamos en un centro de belleza llamado Batch Salón y Makeup Studio. Así que, qué bueno estar hablando de belleza y de productos que son élites, productos que son espectaculares, productos que están a nuestra disposición. Hay dos presentaciones, fíjate, hay una presentación de 90 cápsulas, que son un tratamiento de tres meses, uno por semana, perdón, uno por día, y además está este, que es de 60 cápsulas. La acción, si lo usas correctamente, empezás a ver los resultados a las dos semanas de estar utilizando el producto y después te enamoras de él y no lo vas a querer dejar de usar. Elisa Darden con sus cápsulas de Ceramide. Para cualquier duda, también Salomón Sente puede ser un aliado para todos estos productos. Si usted todavía no sabe cómo utilizarlos o dónde adquirirlos, pues acá estamos también para servirle. Y recuerde, cualquier necesidad en su cabello o en su piel, también está Batch Salón, donde la van a dejar bella. Continuamos con más.